Bueno, muy bien. Bueno, no sabemos si le gusta Joan Manuel Serrat a Julio Cobos, pero, bueno, lo vimos muy activo al ex vicepresidente y gobernador de Mendoza, hoy diputado nacional, con varios temas, entre ellos algunos de política exterior, que a mí particularmente me interesan y por eso lo llamamos, y también vamos a hablar obviamente del radicalismo, no se va a salvar don Julio de hablar de la situación del radicalismo en relación al gobierno de Mirey. Hola Julio, buenas noches, acá Jaime Rosenberg con Diego Landi, te saludamos. ¿Qué tal Jaime, Diego? Me gusta, me gusta Serrat, me hace acordar a la secundaria, en la época del liceo militar que yo estudiaba, que estábamos encerrados de domingo a viernes, era la época de él y de Roberto Carlos, así que... Ah, bueno, un romántico, un romántico. Nos levantaban con discos, el primer disco era para levantarse y vestirse, iba una sección al baño, terminaba el otro disco, salía otra sección, empezaba el otro, bueno, y los discos eran de Serrat, ¿en serio? Un hombre me sabe a hierba, todas estas versiones... Pero qué amables los jefes. Sí, los militares, sí, nos trataban bien. Es increíble, ¿no? Pero bueno, otra visión de hacer el liceo militar. Bueno, Julio, te molestamos, en principio me interesó tu postura con respecto a lo que hace un rato conversábamos, ¿no? Claro, el entuerto con Sánchez. Más allá del uso de Sánchez de las cosas, ¿cómo viste ese conflicto? Sí, yo lo veo con preocupación, por eso nuestro proyecto de declaración habla de dos párrafos, la preocupación por el retiro de la embajada, que no sabemos cuánto va a durar, y la segunda es que veríamos con agrado que el gobierno intente recausar las relaciones, ¿no? Obviamente que Mondino hace todo lo posible, pero el presidente cada vez la complica más con sus declaraciones, ¿no? Y es una macana porque, obviamente, que ninguno de los dos tendría que interrumpir la relación institucional, y mucho no nos conviene a nosotros, ¿no? España es la puerta de ingreso a la Unión Europea. Nosotros estábamos listos con el convenio para ingresar a la Unión Europea. Bueno, yo presidía relaciones exteriores en ese momento en el Senado, y la verdad es que trabajamos mucho, mucho. Faltaba un hilvanar, una, dos, tres puntadas ahí con Brasil y Francia. Francia, ¿no? Francia, ¿no? Sobre todo Francia. Todo lo posible, claro, sobre todo Francia. Sí, sí, pero teníamos algunas cuestiones también que resolver con Brasil. Pero bueno, esto sin duda, no le veo tampoco mucho entusiasmo al presidente Mele y en el tema con la Unión Europea. O sea, la verdad que en política exterior no veo ningún, más allá de los encuentros partidarios que tiene con los que piensan parecido a él, los libertarios a origen internacional, no veo una política así de, bueno, de impulsar tratados de libre comercio, de profundizar el MERCOSUR, o de ir a la OCDE, que son temas que quedaron muy pendientes, ¿no? Sí. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo también estuvimos ahí a punto, ¿no? Sí, uno ve... Pero bueno, qué sé yo. Sí, Julio, no sé cómo lo ves, pero a mí me da impresión. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la Cancillería se movió y se arreglaron las cosas, ¿no? Ahora, con España, da la impresión que ni siquiera la Cancillería lo pudo detener al presidente, en el sentido de, bueno, estaba poniendo paños fríos y de repente sale el presidente de vuelta, redoblando la apuesta, y ahí se pudrió todo, como se diría, digamos, en este caso. Claro. El problema es cuando, a ver, si un ministro se equivoca, está la Canciller para corregirlo. Pero si por ahí el presidente deja interpretaciones o hace dudosa, bueno, para reafirmar, rectificar o no, está la Canciller. Ahora, cuando ya es contundente en las declaraciones, no tiene marca en la Canciller. Claro. Si no pareciera que lo está defendiendo a Pedro Sánchez, ¿no? Exacto, es verdad. Así que bueno. Bueno, bueno, veremos cómo sigue esto. En el caso... Veremos cómo sigue. Sí. Te paso al ámbito legislativo. Bueno, se está debatiendo en el Senado la ley Bases. ¿Cómo ves esa negociación? Y si realmente va a haber ley Bases o ya esperan en diputados que vuelva con cambios. Va a haber, va a haber, pero con cambios, ¿no? Va a haber... Muchas de las cosas que están en el Senado nosotros las sugerimos. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó zarandear como 400 artículos. Bueno, y al final ya dijimos, bueno, si no sale bien, lo decimos. Sí. Pero le dijimos lo del RIGI, le dijimos lo del blanqueo, le dijimos lo de Aerolínea, que los separaran también, o que tuvieran en cuenta que el 51% lo mantuviera el Estado por el tema de las rutas. Se han eliminado muchas rutas, ¿no? Muchos vuelos que después hay que ver si los mantienen. Y ahí están, bueno, tironeando por un lado, para tratando que se mantenga la ruta, no quiero saber, otros los quieren sacar afuera. Pero hoy me decía un senador, amigo, que de los 20 sugerencias que han hecho, 14 ya están aceptadas. O sea, que van a volver las dos, ¿no? La ley Bases y el paquete fiscal. El paquete fiscal, algo que yo inclusive lo propuse ahí sobre tabla, que no quise forzar una votación al rechazarlo, como se rechazó lo del tabaco, viste que después, bueno, tras se rechazó, forzamos una... ¿Qué es el tema de la actualización del monto para deducir interés hipotecario de ganancias? Que está en 20.000 pesos cuando era 20.000 dólares. Claro. Entonces, yo le dije, estamos, 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 100.000 familias con problemas con los créditos. Estamos incorporándolo, seguramente, a lo de la cuarta categoría, a volver a tributar ganancias. O sea, por lo menos démosle la posibilidad de los que tienen crédito que actualicen el monto a deducir. Y por otra parte, los bancos están lanzando nueva línea de crédito, también va a ser un incentivo esto, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso me han dicho que ya lo han aceptado, ¿no? Porque hoy salió en iProfesional esta cuestión y también los bancos lo estaban pidiendo, ¿no? Ok. Así que bueno, va a haber cambios, así que seguro, lo que sí, nosotros lo que venga lo vamos a votar del radicalismo, ya más o menos lo que hemos hablado. Aparte que va a venir lo que venga, yo me imagino que los legisladores de la UCR, que son los únicos que están modificando algo, proponiendo sugerencias, el PRO no ha hecho ninguna, el PRO acepta todo tal cual como está, pero por la patria sabemos que no quiere saber nada de nada, el rechazo. Entonces siempre que el radicalismo, ahí con lo mismo más o menos no pasó en diputados. Pero nosotros lo que entendemos que lo que venga ya va a ser consensuado, así que nosotros acompañaremos la revisión que realice la Cámara de Senadores, que por algo es Cámara de Revisión también, ¿no? Claro, exacto. ¿Cómo ve, Julio, al radicalismo manejado o, bueno, encabezado por Martín Lustó, en su momento bastante, bastante enfrentado al gobierno, en muchas cuestiones, en cuestiones puntuales y en cuestiones generales, ¿no? ¿Cómo, cómo, hay varios radicalismos, hay un solo radicalismo, cómo lo ve? Sí, no, no, no hay una postura unificada, digo, ser sincero, ¿no? Está por un lado los gobernadores que tienen sus legisladoras que le responden, no todos, pero algunos, y, bueno, estos muestran por ahí una mayor condescendencia al acompañamiento al Poder Ejecutivo. Y está, bueno, Lustó y algunos legisladores más, que, bueno, tienen una posición clara, firme, ¿no? Y, bueno, haciendo ver cosas que muchas cosas a nosotros no nos gustan y estamos tratando de acompañar porque son los primeros meses de gobierno. Pero, como ya hemos dicho, bueno, sancionado el tema de la ley base, bueno, y lo claro lo demostramos ahora cuando aprobamos en diputado, aunque sea con muchos cambios, pero leímos la venia y muchas cosas cedimos también nosotros, bueno, quedó claro que en el tema universitario no íbamos a ceder y hicimos un pedido de sesión especial, tuvimos éxito, se logró por lo menos el emplazamiento y hoy se han sacado los dictámenes, cuatro dictámenes hay, pero la mayoría, no sé si estás al tanto, pero 34 firmas logró el de Unión por la Patria, 26 el LA y el PRO, nosotros 21 y después dos con el FID. Así que, bueno, va a haber un final abierto, a ver cuáles de los dictámenes que surjan, pero todos en común, actualizan el presupuesto enero el 24, la diferencia con el nuestro y el LA es que pedimos una actualización bimestral, el otro, el oficialismo no quiere, bueno, y tenemos algunas otras grandes diferencias también con Unión por la Patria. Pero, bueno, estamos demostrando también que vamos a, no digo endurecer la postura, pero bueno, representar a los principios del radicalismo, en cada una de las posturas que ahora vamos a ir teniendo en cada uno de los temas que vengan, ¿no? Y la presencia de Luis Petri en el gobierno, ¿qué le parece? ¿Tiene que estar su coterráneo y su correligionario? Bueno, sí, en el caso mío no voy a ser muy objetivo porque es amigo y lo ayudé bastante en linterna, ¿no? Está bien. Pero obviamente que no le gusta mucho, en otro está ocupando un lugar que mejor que lo ocupe alguien con experiencia política y responsabilidad. Y bueno, habrá que ver también lo que decide Luis en el futuro cuando vengan las elecciones, un hombre que aspira a ser gobernador. Le dio una pelea interna grande a Cornejo acá, que estuvo muy cerca, estuvo muy cerca, y creo que esa es su meta principal. Entonces será fundamental los pasos que decía realizar ahora en las elecciones legislativas, ¿no? Claro, o sea, depende más de él que del radicalismo, eso me quiere decir. Sí, exactamente, exactamente. Bien. Bueno, Julio, muchas gracias por la charla, como siempre. Ha sido un placer, un gusto, tanto tiempo, la verdad que ha sido mucho. Es verdad, vamos a hablar más seguido, Julio, así me cuenta de la edición militar que es divertido. Un abrazo. Sigan con Serrac, que está bueno, sigan con Serrac, que está bueno. Ok, ok, un abrazo. Chau, chau.